Apertura del periodo legislativo El gobernador Beder Herrera dejó formalmente abierto el periodo de sesiones ordinarias 2012 de la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja, donde dio un mensaje en el que ratificó los principales ejes de su gestión y destacó las metas alcanzadas en los últimos años. En este año, con Agro Andina, estamos triturando más de 25 millones de kilos de tomate. No había producción prácticamente de tomate en La Rioja. Y hoy ya tenemos molidos en este momento aproximadamente, a esta altura del año, 20 millones ya puestos. Ya es hoy la empresa tecnológicamente más importante del país. Gobierno del Pueblo de La Rioja ¡Gracias!